La discusión no debería de ser si habrá o no regreso a clases, sino cómo y bajo qué condiciones se debería de hacer. Es cierto que las clases remotas dejan mucho que desear, y las presenciales también, pero esa es otra historia. Pero no podemos permitir exponer ciegamente a la juventud al virus durante el inicio de una tercera ola que traerá más casos que las dos anteriores, ya que podríamos tener como consecuencia millones de infectados y miles de muertos adicionales. También es cierto que la pandemia ha generado traumas psicológicos y emocionales en toda la población, no solo en niños y jóvenes. Pero no tenemos datos que midan estos efectos, y tampoco sabemos si el regreso a clases presenciales reduciría estos traumas. Tenemos que actuar con lo que sí sabemos y a pesar de todas las incertidumbres subyacentes. No podemos tomar las mismas decisiones para todas las escuelas, ya que cada una está y estará en situaciones diferentes. Con las medidas apropiadas se pueden reducir drásticamente los riesgos de contagios. Pero habrá contagios y tenemos que manejarlos de la mejor manera, conteniéndolos y sin cerrar todas las escuelas del país o entidad, sino solo aquellas afectadas. Podemos implementar distintas medidas para prevenir, detectar y contener. Estas medidas también aplican para espacios laborales y sociales. Para prevenir, olvídense de tapetes y termómetros. El SARS-CoV-2 se transmite por el aire, en muchos casos por personas asintomáticas. Es indispensable el uso correcto del cubrebocas para reducir considerablemente la probabilidad de contagio. Es un reto para los más pequeños, por lo que están en mayor riesgo. Y en su caso es aún más importante considerar otras medidas. La principal es la ventilación. La circulación del aire reduce las concentraciones virales. Esto es fácil en espacios abiertos. En su defecto, con ventanas y puertas abiertas, lo permite el estado del tiempo. Cuando la ventilación no es posible o suficiente, se requieren monitores que midan la concentración de CO2 en el aire y filtros cepa que capturen gotitas que potencialmente transportan al virus. Si la cepa no los comprará, padres podrían cooperar. Las distancias deben mantenerse, especialmente durante las comidas cuando no se usan cubrebocas. De ser posible, evitar comidas, ya que durante ellas hay mayor riesgo. Es útil organizar cohortes, grupos reducidos que no tengan contacto entre sí para contener posibles contagios. Este es un buro que de entradas, recreos y salidas escalonados. Hay que considerar que hermanos y amigos pueden ser puentes entre cohortes. La vacunación reduce considerablemente los riesgos de infección, hospitalización y muerte. En teoría, los maestros ya estamos vacunados. Ya está aprobada una vacuna para mayores de 12 años. Hay otras vacunas en pruebas para mayores de 2 años. Sería muy importante aplicarlas lo antes posible. Para detectar y contener, ya sea con pruebas o síntomas en caso de sospecha de infección, deben de rastrearse todos quienes estén en riesgo de haberse infectado, aunque estén vacunados o ya se hayan infectado. Esto es más fácil si hay separación por cohortes. Todos los contactos deben de aislarse dos semanas o hasta que reciban una prueba negativa. Lo más fácil de implementar es que las cohortes donde haya casos confirmados o potenciales tomen clases remotas por dos semanas. Tenemos que ser flexibles. No es ni todo ni nada. Tendremos algo remoto y algo presencial. Algunos estudiantes preferirán todo remoto, otros todo presencial. Maestros, padres y alumnos tendrán que buscar el mejor balance, que podrá variar aún dentro de la misma escuela. Si regresamos a clases, cueste lo que cueste, pagaremos un precio lamentable. Es cierto que jóvenes son menos afectados por COVID-19 que adultos mayores, pero también hay muchos hospitalizados y muertos, más aún con la variante Delta. Además, los jóvenes pueden transmitir a otros adultos. Todavía hay muchos que no se han vacunado y aún los vacunados pueden infectarse y contagiar a otros. El riesgo de dejar libre al virus se vuelve mayor, no solo porque se van acumulando miles de muertos más. Cada contagio le da al virus otra oportunidad de mutar de manera tal que pueda evadir vacunas. Y entonces empezaremos de nuevo desde cero. Agradezco a Yanir Barjam por retroalimentación relevante. Agradezco a Yanir Barjam por retroalimentación relevante.